Mi amor, voy a ver si la cocino, que si queremos comer mi amor Ok Que si queremos comer Te estoy preguntando que si queremos comer Mi amor ¿Qué haces mi amor? ¿Cómo que qué hago mi amor? ¿Qué haces mi amor? ¿Cómo que qué hago mi amor? ¿Tú no me ves vendiendo pinchos aquí en la plaza del mercado? ¿Pregando con el teléfono? Pues después te pregunté, ¿qué es el teléfono? ¿Pero qué tú pregas con tu teléfono? ¡Ay Dios mío! ¿Puedes ver el mío? Ay mi teléfono está sonando Mi teléfono está sonando Este... ¿Qué haces? ¡Ay! Tú siempre estás pendiente a la vida de uno Que si toco el teléfono, que si hago esto, hago lo otro Deja la desconfianza ya chica Yo estoy hablando con unas amistades mías Estoy hablando con un pana mío No me dejo... No me puedo bañar en paz ¿Sabes una hermosa? El que nada debe, nada teme Pon el audio ¡Es un pana! No me importa Papi... Hay que el calor de ayer Hay que cuando tu esposa se vaya Tengo la cama Y va... Darnos chupas y vas con la de ayer Un amigo tuyo... Un amigo tuyo... Un amigo tuyo... Habla como mujer y tiene el nombre de macho Un amigo tuyo